Daniela y Byron fueron dos de los participantes de Alpha que se murieron de la risa el día que Guajira perdió la capitanía. Y el karma existe, ya estos dos son los primeros en recibir el chaleco en este ciclo de dos equipos. Primero Byron, luego Daniela. Aunque Daniela trata de utilizar sus influencias para poder supuestamente salvarse, y si gana Alpha que le pongan el chaleco a Sarita para ella poder sacarla supuestamente. Eso es lo que anda tramando. Por otro lado, Byron sí fue un poco más valiente y se decidió ir por uno de los grandes, por Iván de Beta. Hoy podremos ver quién ganará el último chaleco para ponérselo al equipo contrario. Y pues depende de esto, podemos ver quién será la mujer que acompañará a Daniela en este desafío a muerte. Si será una mujer de su mismo equipo de Alpha o será una mujer de Beta. Lo cierto es que estos dos participantes realmente han llegado a este punto, pues con sus méritos, aunque sabemos que Byron salió en una oportunidad y Daniela ha tenido dos flaqueos en la muerte, o sea que posiblemente pues Daniela sea quien abandone la competencia, y muchos están diciendo que Byron también podría quedar eliminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!